El icónico movimiento World Run es tomada característica de Titanfall que podría llegar a Apex Legends, pero no sería de forma global, pues parece que será implementada de forma única como pasiva para Revenant, ya que esta filtración fue dicha por Thord and Smash, y él ha revelado en el pasado varias características que llegarían a Apex Legends semanas y incluso meses antes de su llegada al juego. Y como es de esperar, toca tener fe para que este movimiento llegue a Apex Legends. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría tener este movimiento para Revenant? Deja tu opinión en los comentarios.